Ya no aguanto más, nadie es igual, que el dolor y la mentira a veces puede más Hay tanta maldad, tiene que acabar, la esperanza mi pueblo se levantará Hola que tal, soy Stalin Basantes, cantautor primampireño Me uno a la campaña Alza tu voz, ded y tocados y con sentido Que une lazos de amistad a nivel de varios países para dar un buen mensaje positivo hacia ustedes Mi mensaje es quédate en casa y aprovechemos el tiempo para meditar, recargarnos de energía Más bien no nos dejemos alimentar de noticias, noticias malas que nos puedan afectar a nosotros mismos También aprovechemos la oportunidad de hacer actividades con nuestras familiares Como lo podríamos hacer, leer un libro, hacer juegos en familia Pero siempre con el respeto hacia nuestros hermanos ecuatorianos que están sufriendo esta terrible enfermedad Pero sé que muy pronto vamos a salir de esto Así que recarguemos esa buena vibra, esa buena energía con la que nos caracterizamos los ecuatorianos Y así salremos adelante Bueno, esta vez yo nomino a un gran artista ecuatoriano Como lo es Paquito Godoy Y conmigo nos veremos hasta pronto Chao, cuídense Gracias Gracias Gracias